Salalalalabatá 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 Yo tengo un gato Que cuando me quito el zapato se mete Pero que gato Más chavo Me puse a seguir una chamaca Y la perdí Por cuenta del gato Pero que gato Molesco Yo tengo un gato Pero que gato Yo tengo un gato Mi gatito se guichó Pero que gato Para este y un gato Molesco 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 Yo tengo un gato Mi gatito es un parejero Pero que gato Mi gatito no es sincero Yo tengo un gato A la cena de vacila Pero que gato Con su estilo natural Yo tengo un gato Yo tengo un gato Ese gato Gato Paco Pero que gato Ese gato Ese gato Gato feo Yo tengo un gato Lo cogieron en el robo Pero que gato Pero que gato Bailando como un gato Molesco 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 Gracias.